Soylo Almonte, soylo, ¿qué batash, qué lanzamiento conectaste? Bueno, yo me preparé lo mejor posible y busqué un buen lanzamiento y me dejó un slider ahí que pude conectar bien. ¿Cuál fue la mentalidad de un Johan Flandes que estaba dominando ya en un sexto episodio y 6 arriba 3-1? Bueno, la mentalidad era atacarlo, buscar la forma de atacarlo temprano y poder ir haciéndole carrera, aunque sea de uno en uno, irnos pegando hasta que pudiéramos rebasarlo. Sexta victoria seguida ante el ISEI, ¿eso va a continuar? Bueno, mira, esto es béisbol, uno no puede tirar hacia adelante, gracias a Dios ganamos el primero, mañana a luchar por el segundo, pero esto es béisbol, las cosas pueden cambiar de un día para otro. ¿La serie será larga o será corta? Bueno, eso no se sabe, lo que hay que jugar pelota. Ese soy Luis Almonte, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Gracias.